FROGMAN FROGMAN, un supervillano de otro mundo, había sido enviado a la Tierra en una misión para conquistar y subyugar el planeta. Con sus habilidades similares a las de los anfibios, era casi invencible, capaz de saltar grandes distancias, respirar bajo el agua y secretar una mucosidad tóxica que podía paralizar a sus enemigos. FROGMAN Pero a pesar de sus temibles poderes, FROGMAN se encontró luchando por adaptarse a la vida en la Tierra. El aire del planeta era más espeso y pesado de lo que estaba acostumbrado, lo que le dificultaba respirar. El clima era impredecible, con lluvias repentinas y tormentas eléctricas que no estaba preparado para manejar. FROGMAN Mientras FROGMAN vagaba por la Tierra, comenzó a darse cuenta de que no estaba solo. Había otras criaturas en el planeta, seres que poseían poderes y habilidades que eran tan extraordinarios como los suyos. FROGMAN Y así, FROGMAN comenzó a tramar un plan. Formaría alianzas con otros seres superpoderosos, construyendo un ejército de guerreros imparables que lo ayudarían a conquistar el planeta. FROGMAN 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 Y luego, un día, FROGMAN se encontró con un ser diferente a cualquiera que haya visto antes. FROGMAN Este ser era un psíquico poderoso, capaz de leer los pensamientos y emociones de FROGMAN con facilidad. FROGMAN Cuando FROGMAN se enfrentó al psíquico, se vio abrumado por una avalancha de recuerdos y emociones. FROGMAN Vio imágenes de su mundo natal, de su familia y amigos, de una vida que había dejado atrás en su búsqueda de conquista. FROGMAN Y mientras miraba a los ojos del psíquico, FROGMAN comenzó a sentir arrepentimiento y remordimiento. FROGMAN Se dio cuenta de que su búsqueda de poder lo había llevado por un camino oscuro y peligroso, que lo había dejado solo y aislado en un planeta extraño y hostil. FROGMAN Y así, FROGMAN tomó una decisión. FROGMAN 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 FROGMAN